A ti te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura Bailar es lo a solas Conmigo a prisa que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito Contenta, dice A ti te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura Bailar es lo a solas Conmigo a prisa que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito Contenta, dice Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ay, suave, suave, que me están matando, mi amor Suavecito, suavecito Pero ven, cosa rica, ven a mí y dame un besito Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga mal, tú eres mi amor Suavecito, suavecito Una linda sevillana, le digo a su maridito Una linda sevillana, le digo a su maridito Me vuelvo loca chiquito, con la música cubana Suavecito, suavecito Como quiera, como quiera, ven, pero ven hacia mí Suavecito, suavecito Dame un besito así Arrepuñadito Suavecito, suavecito Eso